¡Atención que va a empezar el gran premio de Monaco! Bueno, 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 vemos que ya ha empezado la clasificación y está Leclerc andando por mitad de la pista, con un palet de madera, pero ¿qué hace? No sé, como está en su casa, hace cosas raras, no entiendo nada. Pero bueno, que Checo está haciendo una clasificación loquísima, mirad qué velocidad tiene este muchacho, seguramente consiga la pole. ¡Y nada más! ¡Vestapen ha puesto...! ¡Ah, no, no, no! ¡Vestapen no! ¡Perdón, la costumbre! Leclerc ha puesto los palets en mitad de la pista en forma de rampa, ¡menudo trampuchero que es este muchacho! ¡Y aquí viene Checo haciendo su mejor clasificación! ¡Noooo! ¡Que ha salido volando y se cae a mitad del mar! ¡Pobrecito Checo, menuda clasificación mala! ¡Y mira, 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 mira! ¡Magicalonso ha visto todo! ¡Como Checo se ha caído al agua y el pobrecito se ha preocupado por el mexicano! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¿Qué hará? ¡Yo no sé qué va a hacer Magicalonso, pero está corriendo por mitad de la pista! ¡Y madre mía, menudo salto que se va directamente al agua! ¡Pero dónde está! ¡Dónde está! ¡Ha desaparecido! ¡Dónde se ha metido! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ya está nadando Magicalonso! ¡Está nadando por mitad del mar buscando rescatar a Checo Pérez! ¡Y lo consigue rescatar! ¡Qué grande eres, Magik! ¡Pero por culpa de esto, tanto Checo como Magicalonso mañana saldrá muy atrás en la parrilla! ¡Menuda desgracia que es esta! ¡Y claro, con todo este lío, el trampuchero de Leclerc consigue hacer la pole y saldrá en primera posición de la parrilla! ¡Pero, ¿y dónde está Verstappen? ¿Pero por qué no ha hecho trampas hoy, Verstappen? ¡Eh! Es que se ha quedado dormido ya que la carrera pasada no pudo descansar absolutamente nada ya que estuvo jugando con la videoconsola y corriendo con los coches. ¡Y bueno, 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 bueno! ¡Pero dijo que es! ¡Menudos alerones traseros que llevan los haas! ¡Así no se vale! ¡Eso es una trampuchería también! ¡Eso no se vale! ¡Correr con esos alerones es ilegal! ¡Y claro, la FIA les penaliza descalificándoles de la clasificación! ¡Esos alerones no se valen! ¡Por lo que la minirrueda de la pole para Leclerc está en su casita y los dos haas descalificados! ¡En fin, que hoy es el día de la carrera! ¡Vemos que ya es la hora y todos los coches se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla! ¡Por lo que levanta la palanca que esto ya arranca! ¡Tres, dos, uno y arranca la carrera! ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Menuda salida buena que ha hecho que no! ¡No, no, no, no! ¡Que Carlos se ha bugueado y su coche está haciendo cosas raras! ¡Está como metiéndose por dentro del circuito! ¡Madre mía, menuda desgracia que es esta! ¡Pero bueno, para salidas buenas la que ha hecho Checo que más no es en lo que hacen los haas! ¡Madre mía, que han aplastado al pobre Checo! ¡Lo han dejado fino! ¡Madre mía, menuda desgracia que es esta! ¡Otra vez! ¡Y mira, 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 mira! ¡Gasly se ha puesto una rampa como si fuera esto el GTA! ¡Y allá va Ocon! ¡Que madre mía! ¡Ha salido volando por los aires! ¡Vaya tela con los alpín! Por lo que después de tanta desgracia, la FIA decide sacar bandera roja y parar la carrera ¡Así que nada, venga, empecemos todo de nuevo! Por lo que vemos que vuelve a ser la hora y todos los coches se han vuelto a poner bien puestecitos en su posición de la parrilla Por lo que levanta la palanca que esto ya arranca ¡Tres, dos, uno y arranca la carrera! ¡Vamos Magic! ¡Tú puedes! ¡Otra vez! ¡Viva, viva, 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 viva! Magic Alonso está dejando hueco con su compañero Stroll para que le dé tiempo a hacer una buena parada en Boxers Por lo que vemos a Stroll entrar a Boxers seguramente va a hacer una parada rapidísima ¡No! Que Stroll se ha equivocado con la tonalidad del verde y se ha ido con el equipo skate ¡Y menuda parada mala, mala, mala! Vaya tela, se han olvidado de ponerle una rueda y así el pobre Stroll no puede correr Por lo que tiene que volver otra vez a Boxers ¡Pero no pasa nada! Vemos como Magic Alonso le pone la rueda que le faltaba a su compañero de equipo ¡Qué grande eres, Magic! ¡Y madre mía! Los McLaren están corriendo tantísimo que se les va el color naranja y se ponen amarillos Mientras vemos como Vestape no puede adelantar a Russell a pesar de pillarle el berrufo Ya que este se ha enganchado una de las vallas del circuito impidiendo que nadie la adelante ¡Y menuda, 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 menuda! Carlos está haciendo cálculos para que a Norris no le dé tiempo a hacer una parada en Boxers Y no le haga un undercut ¡Ole tú, Carlos! Y bueno, la carrera ya se acaba y vemos como la gana el piloto de la casa Leclerc gana por primera vez en Mónaco Seguido de Piastri y Carlos Por lo que los tres últimos en el podio inmenso Donde es una pena que esté Checo pero tiene que estar Le tocan el himno a Leclerc Porque ha ganado por primera vez en Mónaco ¡Mira, mira, mira que bien! Pero primero tenemos que lanzar el mega ruletón Así que venga, vamos a ello Por lo que lanzamos el mega ruletón Y toca el DRS Que significa doble ruletón sorpresa Por lo que hay que lanzar la ruleta gigante Y en el número que caiga gana la carrera ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ha quedado el número 14 El dorsal de Magic Alonso Por lo que Magic Alonso gana esta carrera ¡Qué grande eres Magic! Que estoy seguro de que ganarás este mundial Este y todos los de la historia Que hay en el pasado y en el futuro Y bueno, antes de acabar Quiero dar las gracias a todos mis Patreons De verdad, de verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo También a toda la gente que os estáis suscribiendo Que sois un montón Muchísimas, muchísimas gracias Y si queréis apoyarme Podéis poner vuestra foto en la grada O tener una camiseta tan chula como esta Entrando a really3d.net También me podéis apoyar a través de Paypal o Bitcoin Que me donaron 5 euros en Bitcoin Yo no me lo creo Muchísimas gracias, de verdad A ver si llegamos a 7 millones de euros Por ejemplo Ah, bueno, que esto se me ha olvidado contarlo Cuando Bestapen iba a adelantar a Russell Se fijó que delante tenía a Norris Que era un coche de color amarillo Por lo que Bestapen se lió a golpetazos con Russell Ya sabéis, si ves un coche amarillo Tienes que pegar un puñetazo Así que Bestapen por esta hazaña Va directamente a la cárcel Como debe ser Que no se me había olvidado